Se puso un derechito, se ha acordado. Miren, ¿qué usted está viendo, eh? Ven acá, Pedrito. ¿Qué usted vio? Profesora, mire, yo nada más le vi los tobillos. Váyase para su casa por cinco días y no vuelva más, carajo, que eso no se hace. Sí, se va. ¿Y usted, Luisito, qué vio? Profesora, yo no voy a sentirte, yo nada más le vi los tobillos. Váyase para su casa por dos meses y no vuelva. ¿Y usted, Pepito, qué usted vio? Bueno, muchachos, nos vamos en la universidad. Tú sabes que el tipo, el borracho que va caminando así por la calle. Esta calle al final tiene su nombre. Y ve un tipo, pasa por el frente de un gimnasio, ve un tipo que está bajado haciendo pechada. Así, y se va. ¡Eh, joven! ¿Usted está confundido? Ya la mujer no está ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, gracias, J.G.! Muy bueno, muy bueno. Te fuiste ahí. ¿Sabe qué? ¿Cómo dicen las frases? ¡Te fuiste ahí! Señor, que era millonario, millonario, millonario. Tenía todos los millones de pesos del mundo, pero de igual manera era tacaño, tacaño. no caminaba con nadie, con nadie sagrada, pues Raúl se murió, y el día que lo estaban enterrando, cuando ya lo iban a depositar en el hoyo, dice el rezador, señores, estamos decidiendo un hombre bueno, un hombre noble, un hombre que le sirvió a todo el pueblo, y se paró sobre él y dijo, decapenlo que estamos enterrando a otro. Bueno, en breve tendremos la oportunidad en otra sesión de cuentos, ahora nosotros vamos a darle la oportunidad a John Distrito y también a Chongo Panabla, ellos estaban antes así, y ahora vuelven a unirse, que bonito, a que se dé esa unidad, buenas noches muchachos, como están ustedes? Bueno, nos sentimos muy contentos, Gerardo, otra vez, dándonos la oportunidad, como a Solita, porque él vino anteriormente, y yo. Sí, sí, claro que sí. Y Niki Parra, que es el manager de nosotros en general, quiso como que se unir a lo que he hecho, como para hablar, y yo en Distrito debido a lo éxito que hemos hecho a nivel ya de calle a otra historia. Mira, déjame decirte, que la canción que te he cantado ahorita, tiene, ¿sabes cuánto, déjame decirte cuántos correos nos han llegado a nosotros? Tenemos, lo que han entrado hoy, 1.147 correos, piropeando a Milka, yo no digo que el nombre de Milka debe estar ya solo y mudo, porque si el novio Milka, oye, todas las cosas que dicen alquiler de Milka, todos los piropos que dicen alquiler de Milka, es increíble, entonces me imagino que la novia de Chongo y la novia de ustedes también igual, porque hay muchos piropos, vean, le han enviado mensajes desde Colombia, Venezuela, Puerto Rico, de España, Alemania, y tenemos todo eso que dice Info, 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 a través de la página, todos esos contactos que ustedes están viendo ahí. ¿Podemos escuchar acá, por favor, si están amables? Para que nuestros amigos televidentes más o menos vean cómo este género musical sigue causando sensación en República Dominicana. Vamos a ponerlo ahí, Gordo, si puede, o Dani, cualquiera, me parece, cualquiera, para que no me hagan una amplia, no importa, todos los chilenos, y para que Milka que está allá, vean, y vamos a darle un aplauso a ellos, y también a los cuentos, fíjense como el público conectado con la tecnología, miren, eso que va subiendo ahí son correos que llegaron, entonces nosotros agradecemos la sintonía de nuestro público, y eso viene, precisamente, por la unidad, porque dice que la unidad hace fuerza, y la fuerza lleva a donde usted queda, y yo lo felicito para esta unidad. Bueno, sí, le hago las gracias a ti, a ese público, que es parte de eso, nos están pidiendo a nivel internacional, en agosto está la gira, de hecho, vamos a hablar de un distrito también, junto con Milka, y haciendo su proyecto, nosotros, el de nosotros, y a donde las gracias a ti, a la página de Internegro, apoyan, saborurbano.com, en milcalamallura.net, que tiene su página, la página de nosotros, y en distrito.com, Miki Parra, que confiero que el duro dijo que ustedes tienen que volver otra vez, porque el público está pidiendo eso, y lo que queremos es darle música buena al público, ¿no me entiendes? Mira una preguntita, por ejemplo, ¿la esposa o la novia de ustedes, celosa, de usted nada? No, no, nosotros tenemos un buen manejo familiar, y igual que también ellas saben que los de nosotros somos artísticos urbanos, y lo que la gente quiere de nosotros, más música, vocacidad, y nosotros somos los morenos para que estamos buenos, y se hace un manejo bacano. Mira, te hago un cuento, voy a echar un cuento. No, vas a leer algo, Miki Parra, vas a leer algo, porque nosotros no tenemos que ir a verlo. Mira, y igual que tu pareja, ¿es celoso o usted comprende tu trabajo? Ella me comprende mi trabajo, porque tú sabes, el público sabe que mi pareja. Pero nosotros respetamos al público, nunca nos van a ver como siempre dicen que compren sus cosas, porque respetamos lo que es el público. Yo me lo puse a mensaje aquí a usted, ¿recuerden? Sí. Te dieron un piquito. Nada, ¿con qué tema nos vamos? Bueno, nos vamos con el segundo éxito, que fue Patavo la Dora, que caminó mucho en la calle, y luego se vea Patavo la Dora, tú sabes, una expresión escadera, pero siempre manteniendo el margen, tú me entiendes, de lo que es respetar al público. Qué bien, adelante con esta canción. Patavo la Dora. Patavo la Dora. Patavo la Dora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!